¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Ginger, bienvenidos un día más a un vídeo de favoritos y odiados, aunque creo que no hay ningún odiado por ahí, pero bueno. Lo primero de todo, pediros perdón porque he estado dos meses sin subir este vídeo y bueno, yo sé que hay muchas que os encantan los favoritos, así que lo siento. La verdad es que cada vez que me quería poner a grabar pasaba algo o cuando decía venga voy a hacerlo ya, era ya media hora de mes y digo bueno, ya lo dejo para el mes siguiente y lo hago los dos juntos y me ha pasado dos meses seguidos, así que lo siento, perdonadme, ¿vale? Espero que no me vuelva a pasar. Bueno, traigo un montón de cositas y de series y de películas y de todo un poco, ¿vale? Y de todo un poco, así que voy a empezar ya que no me quiero enrollar. Bueno, lo primero que os quiero enseñar es una cámara, esto me lo ha enviado una tienda de Amazon, ¿vale? Se puso en contacto conmigo, ¿lo quieres probar? Dije, pues mira sí, porque la mía es del año, pues imaginaros de cuando nació Hugo. Y tengo curiosidad por saber cómo van las cámaras estas para bebés, pues más moderna, ¿no? Porque la mía, ya te digo, no tenía ni imagen, era simplemente con el ruido, escuchabas el ruido. Y dije, pues mira, pues me viene bien tener una y probarla. Me la enviaron, la marca es esta, GeinVision, y la camarita es así. Mirad, vale, tiene la camarita y luego tiene la pantallita. La pantallita. Ellos me la han enviado, yo os voy a dar mi opinión totalmente sincera, voy a decir todo lo que trae. Y nada, la cámara en sí está muy bien, porque ya os digo, yo estoy acostumbrada a las que no tienen ni pantallas, o sea que imaginaros. Trae un pie, digamos, para la cámara. Luego viene la camarita, que es así, con el cargador, ¿vale? Con el enchufe, lo que es la pantallita, que es tamaño móvil más o menos, y el cargador de la pantallita. A ver, os voy a enseñar cómo va, os la voy a enchufar para que veáis cómo va y os enseño las cositas que trae. Vale, os cuento cómo funciona. Yo tengo lo que es la cámara enchufada a mi mesita de noche. La cámara tiene que ir enchufada, ¿vale? Tiene un cable bastante largo, así que por eso no os preocupéis, tiene un montón de cables, pero a mí por lo menos no me funciona si no está enchufada. Y luego, esto, os voy a contar las funciones que tiene, que la verdad es que he flipado. Ahora mismo está en modo noche, pues no se ve nada, ¿vale? Está en modo noche, tiene también modo día, que se ve con un color. Y luego, es curioso porque mirad, tiene aquí, que no sé si lo vais a ver, le vais dando. Y tiene modo alarma, biberón, puede poner que os avise cada 30 minutos, cada una hora, cada dos horas, cada tres horas o cada cuatro horas. O sea, me he quedado flipada con esto, yo no esperaba que esto fuera a tener este tipo de función. Luego, si le doy a la derecha, aquí tiene una música que canta nanas. Bueno, canta, no es canta, es sonido, ¿vale? Tiene ocho nanas, creo, un momentillo. Ocho nanas tiene, ¿vale? Tú eliges la nana que quieres, le das y suena la nana allí. Es flipante, tiene nada, es típica música de nana así flojita, como de duérmete niña así, flojita. Más cositas. Tiene también lo que es la hora, tiene la temperatura, que te lo indica aquí la temperatura que hace, 18 grados, es donde está lo que es la habitación. Y también tiene como una alarma que te avisa si la temperatura baja de X temperatura o si sude la X temperatura. Yo es que alucino con este tipo de cacharros, la verdad, porque ya os digo que mi cámara era de sonido y ya está. Luego tiene para conectar dos cámaras, en este caso yo solo tengo uno. Y luego aquí en el modo bebé, que tiene aquí un bebé, ¿vale? Le podéis poner la intensidad del sonido que detecta, para que se encienda esto con más sonido o con menos sonido. Low, medium o high. Luego tiene este botoncito que es un micrófono. Yo hablo así, mira. Hola, 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 hola. Y suena. No sé si lo habéis escuchado, pero suena aquí. Desde aquí no lo escucháis, pero allí suena mi voz. Se carga con el enchufe y tarda bastante en cargar, las cosas como son. Y la batería dura 4 o 5 horas. Y ya está, familia. Pues la verdad es que me ha parecido un cacharro muy interesante. La marca es Gain Vision. La podéis encontrar en Amazon. Os voy a dejar el link en la cajita de información. Desconozco si me darán algún descuento para vosotros. Les voy a preguntar a la marca que me la ha enviado porque la verdad es que no caí en preguntarle. Si ellos me dejan un descuento, os lo dejo en la cajita de información. Y bueno, si buscáis una cámara barata y útil, pues aquí tenéis una. Luego, algo que estoy enamorada de este accesorio es un irrigador que me compré en Amazon. Mirad. Vale. Es portátil, con lo cual está genial para tenerlo encima del lavabo que no ocupa espacio. Y yo me lo compré en vistas a cuando me pusiera el aparato. Lo estrené y estoy encantada. A ver, esto, para quien no lo sepa, pues eso, un irrigador que sirve para limpiar todo lo que es los dientes entre medio y dejar los dientes niquelados. Yo ahora tengo que tener una limpieza extrema y me viene genial. Porque yo soy de las que se me queda bastante para luego en los dientes. Y siempre estoy con el hilo y con los cepillitos interdentales. Pero yo noto que los cepillitos interdentales, aunque van genial porque es que van genial, noto que son como un poquito más agresivos. Entonces dije, mira, voy a coger un de estos, la dentista me ha dicho que es genial, que va súper bien. Y esto noto que es más respetuoso con la ansía, yo tengo una ansía súper delicada. Y noto eso, que es muy respetuoso, que limpia muy bien. Solo tengo una muela que es como más conflictiva, que alguna vez me tengo que dar un extra. Pero el resto me lo limpia genial, va genial. Y tú te lavas los dientes, después te pasa esto y vas notando como te va sacando todas las millas que se te quedan. Tiene varios niveles, bajo, medio y alto y pulse, ¿vale? Y luego pues va cargado aquí atrás, como veis tiene para enchufarlo. Pero dura bastante la batería porque yo ya llevo usando un montón de días seguidos. Y no se me ha acabado todavía la batería. Luego el depósito es de 300 mililitros, a mí me dura para una vez. Lo tengo que rellenar cada vez que lo uso. Trae varias boquillas también, ¿vale? Esto se va moviendo, lo puedes mover a tu gusto. Trae varias boquillas, como os digo. ¿Qué más contaros? Esto es muy fácil, mirad. Vale, se abre así. O también tiene aquí un depósito, pero yo como tengo las uñas muy delicadas, siempre lo abro así y mejor. Y mi dentista me ha dicho que me ponga enjuague bucal aquí directamente y ya me ha todo pájaro de un tiro. La verdad es que estoy súper contenta. Me costó súper barato, fue de Amazon, como ya sabéis. Una oferta flash creo que fue, no sé. Lo vi súper barato y dije, veremos a ver tan barato si esto va a ir bien. Pues de momento va genial, ¿vale? Me encanta, estoy súper contenta. Os lo recomiendo muchísimo. Que os compréis un... de este estilo. Lo hagáis más grande, con un depósito más grande, pero esto es genial. Además tiene la ventaja que te lo puedes llevar a la ducha. Y así, pues eso, te lo haces en la ducha también. Yo lo hago normalmente en el lavabo y ya el último, si me coincide con la ducha, me lo hago en la ducha. Y está súper bien. Está súper bien. Se puede usar con agua templada, cosa que está genial también. Me he enrolla mucho en este producto, pero bueno, es que lo quiero explicar bien porque casi están contentas. Yo me pongo agua templada porque yo tengo muchísima sensibilidad. Y bueno, en las instrucciones pone que le puedes poner agua templada y genial. O sea, con agua templada, genial. No me molesta tanto que con el agua helada. Y creo que ya de esto no tengo más que contaros. Como veis, esta gomita va cogiendo el agüita y va echándote en toda la encía. Yo me pongo así en el baño, boca abajo, y me voy dando por toda la boca. Y qué os voy a decir, la marca es... Y technique. No sé si es china, si es... No idea, yo sé que me lo cogí en Amazon. Y os lo voy a dejar en la cajita de información. Estas son de las cosas que yo encuentro. Lo pongo en mi grupo de Telegram, que también lo dejo en la cajita de información. Y me compro y caigo yo porque yo soy humana y también se me antojan las cosas. Y caigo. Así que bueno, recomendadísimo, 100%. Otra cosa que me han enviado, ¿vale? Pero que bueno, ellos me lo han enviado, pero no es colaboración. Es decir, no tengo la obligación de enseñarlo, ni mucho menos por aquí. Ya lo he enseñado de todas formas en algún blog. Me ofrecieron un descuento también para vosotros. Y es el medidor de cetona en sangre de Ketomojo. Yo tenía muchísimas ganas de tener uno. Entonces a mí es que me ha encantado, me encanta tenerlo. ¿Y qué pasa? O sea, que me está sirviendo para descubrir qué alimento me sacan de cetosis o no. Es verdad que no hay que obsesionarse. Yo hablo regular, perdonad, ya de por si hablo mal, pero es que con el aparato de algunas palabras me cuesta trabajo decirla. No hay que obsesionarse. Yo llevo una semana por los que, por ejemplo, sin medirme. Pero yo, por ejemplo, antes tomaba un chocolate sin azúcar, que está riquísimo, el del Mercadón, el del Líder, que lleva mal titón. Y me di cuenta un fin de semana que me sacaba de cetosis. Entonces yo no quiero salirme de cetosis así como así. Prefiero no comer chocolate, comer otro y ya está. Entonces me está sirviendo para eso. Ahora llevo una semana y pico sin medirme porque, aparte de que no estoy comiendo nada, digo que imposible que me haya salido de cetosis con lo que estoy comiendo, ¿sabéis? Pero me gusta tenerlo. Esto lleva, mirad, va súper completo el lapicito, que está genial porque hasta así no lo notas, te pincha. Y luego llevas unas tiras, que aquí lo pones la gotita de sangre, lo pones aquí y te mide. Genial. Este es el pack completo. Este es el que vale 110 o 115, depende. Ya es que está más barato, otra vez es más caro. Y trae un extra de 120 tiras. Se me ha caído algo, ¿no? Que se me ha caído. Trae también las lancetas, lo trae todo. Trae un extra, como os digo, de 120 tiras, 60 de glucosa y 60 de cetona. Está genial. Y bueno, ya os digo que ellos me lo enviaron, me dieron un descuento. El descuento simplemente comprando desde mi link, que yo lo voy a dejar también en la cajita de información, un 15% de descuento. Tú pinchas en el link y te sale el precio. El descuento se aplica cuando vas a comprar. Cuando lo metes en la cesta, entonces se aplica el descuento. Una chica lo compró hace poco y me dijo que se le ha quedado 93 euros, lo que es el pack completo. Está muy bien. Os lo digo, ¿eh? Está genial. Así que bueno, yo si os sirve, yo estoy súper contenta. No es obligatorio, no hay concesionarse. Si te lo estás pensando y tienes muchas ganas de cogértelo, cógetelo. Pero no te crees una necesidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si tú tienes ganas, como yo era mi caso, y bueno, estás buscando una oferta, ahorrate ese 15%, cógetelo y no te vas a arrepentir. Pero si no, no te crees la necesidad porque no es algo imprescindible. Más cositas. El ambientador de caramelo. Esto es adictivo. O sea, ves que voy a echar más. El de Mercadola. Yo lo enseñé en una compra, creo que fue. Me flipa, o sea. Me flipa. Esto es de los que se supone que van cada dos por tres y te hace el chip. Pero yo no tengo el aparato porque al final se me terminaban rompiendo todo y no lo tengo. Entonces lo he hecho al flip. Es adictivo. Huele a caramelo. Huele a caramelo. Y a mí me encanta el olor. Muchos me habéis dicho... Bueno, muchas no. Una o dos. No veo estar adieta y oler a caramelo. Bueno, pues no te lo compré. A mí no me importa. A mí no me afecta. A mí me encanta el olor. Y no me afecta nada estar adieta y no... Y oler a caramelo. De hecho, es que yo como cosas dulces. Y si tengo ganas de algo dulce, me lo como y ya está. No pasa nada. Así que, bueno. Si os gustan los olores empalagosos, este es vuestro olor. Si no os gustan los olores empalagosos, no lo compréis. A mí me chifla. Me encantan los olores dulces y huelen a mi salón. Que alimenta. Me encanta ese olor. Eso, adictivo. Yo os lo recomiendo mil por mil, que es que me chiflan. Y luego también de Mercadona, yo ya os lo he enseñado, pero lo quiero resaltar como favoritos. Porque de verdad, creo que esta colección no tiene en internet lo que se merece. No tiene el mérito que se merece. O sea, yo cuando la probé fue como, bueno, o sea, estoy probándola y la estoy usando casi a diario. Y es preciosa. Es una colección preciosa. Es la de San Valentín. El color qué? El colorete. Vale? No sé si lo veis bien. Al principio, la primera vez que te lo pones, parece que eres Heidi, ¿vale? Pero, o sea, no os dejen engañar. Conforme lo vas usando, yo no sé si es que yo he aprendido a usarlo o es que ya el colorete no pigmenta, no pigmenta, no pigmenta tanto. Es precioso. Pero es que el iluminador, o sea, mira, ahí se ve. El iluminador es una pasada. Mira, le he puesto un poquito nada con el dedo. Y es que es una preciosidad de bonito. O sea, precioso. No sé si sigue estando porque no he bajado al Mercadona en estos días. Pero si os gustan estas cosas, creo que su precio era 4 y algo, 5 y algo. Os lo recomiendo. Este es el colorete. Como veis parece súper oscuro, pero es la primera vez. Luego ya, no. Por lo menos yo no he notado nunca que me deje ya el Heidi. O es que me lo pongo también con mucho cuidado, no lo sé. Vale, que ahí no se distingue lo bonito que es, pero es que lo vais a ver en mi dedo. Es una preciosidad. Y yo digo que es que yo ni tengo foco ni nada, entonces no se distingue. No se distingue bien, pero es... O sea, una preciosidad de iluminador. Me encanta. Luego me cogí también el scrubbing, el peeling, ¿vale? De los labios. A ver, está muy bien, pero se gasta en cero coma. Yo soy de ponérmelo todos los días y casi lo tengo ya gastado. Y además uno de mis niños lo he metido en Leo y lo tengo así. Es como que es muy tiernecito, es como hecho de azúcar y está totalmente deformado. Entonces es un rollo a la huele muy bien y sabe muy bien. Pero ese no me lo volvería a comprar, ¿vale? No es que no me guste, pero no me lo volvería a comprar. Pero luego el bálsamo este debería haberme lo puesto para que me lo vierais. Bueno, me lo habéis visto en un montón de vídeos. Es precioso y queda un efecto en los labios muy bonito. Y a pesar de que es un brillo, aguanta muchísimo. Y a mí, por ejemplo, con las mascarillas no se me corrió. Es como que se te queda el labio con un pelín de tinte. Es muy bonito, es como que se sube un poquito luego el color y es precioso. Si tenéis la oportunidad de ir a Mercadona y todavía está, echar un ojillo, de verdad. Sobre todo a lo que es el iluminador y el bálsamo, precioso. Bueno, ahora de comida. Vengo con dos cositas de comida. He resumido mucho, tenía muchas más cosas que enseñaros. Pero es que si no, se va a hacer el vídeo muy largo. Voy a resumir también la película y la serie. Hemos visto muchísimas. Pero os lo voy a resumir. Porque es que si no, no terminamos, ¿vale? Bueno, especias. Esto ya lo habéis visto un millón de veces porque os lo he enseñado un millón de veces. Las especias de ibérica. Yo no sé cuántos botes he comprado ya. Yo las compro en Carrefour, que siempre me lo preguntáis. Las compro en Carrefour. También la tienen en la página web, toque.word, si no me equivoco. Y esto. O sea, sobre todo como me encanta. Me gusta de todas formas, pero hay una carne de pavo en el Carrefour. Que es como estofado de pavo o algo así, que también lo hay en Mercadona, ¿vale? Es un trocito chiquitito. Nada, es una sartén con un poquito de aceite de oliva. Y le ponéis esta especia. Y eso está buenísimo. Y si ya le ponéis un poquito del salsiki de Mercadona en plan salsa para acompañar. Brutal. Esta es buenísima. Se la pongo a los huevos, las cremas de verduras, a todo. Es un molinillo. Vas haciendo así y la especia la va moliendo. Este es el ibérico y sabe como a chorizo. A mí me sabe como a chorizo. Os leo los ingredientes que tiene. Lleva sal marina. Es decir, lleva sal. Tened cuidado luego de añadirle sal porque esto ya lleva sal. Niora, pimiento rojo, cebolla, ajo, romero, perejil, pimienta negra y tomillo. Mira, aquí pone ideal para huevos. Esto no lo había leído yo. Para huevos, fritos, patatas, carne o tortilla. ¿Vale? Con las patatas tiene que estar también muy rico. Bueno, pues el caso es que no sé cómo fue porque yo nunca los había mencionado. A ver, los había mencionado en plan de recomendaros mil veces en YouTube y en Instagram. Pero jamás de la vida los había etiquetado ni nada. Y Carla, Carla Wonderland, una vez lo recomendó diciendo que me lo había visto a mí. Y de repente me escribieron. O sea, yo fui como... Perdona. No sabéis la ilusión que me hizo. Y Carla tampoco los he etiquetado, así que no sé cómo fue el caso. Que se pusieron en contacto conmigo y con Carlos para enviarnos un maletín. El maletín de las especias del mundo, que es chulísimo. Y trae un montón de especias. Las estoy probando todas. De momento solo he probado esta. Y la hindú, ¿vale? La hindú me encanta. Pero de momento sigue ganando por goleada esta. Así que la meto en favorito. La tenéis en Carrefour. La tenéis en un montón de supermercados. Y es que la habéis probado ya un montón. Porque me la habéis mandado foto por Instagram. Que no os se caséis si no me seguís. Instagram aquí. Y os están encantando todas. Así que yo que me alento. Bueno, otra cosita que me cogí de comida para mi dieta keto. Esto es de Amazon. Yo me cogí anteriormente las Cheezys. Que son muy famosas. Las conoce un montón de gente. Y son muy famosas. ¿Qué pasa con las Cheezys? Bueno, las Cheezys en su web ya no las envían a España. Solo a Reino Unido. Y las podéis conseguir en Amazon. Es verdad que esto no es barato. Entonces, la Cheezys trae 5 o 6 paquetes menos. Y esto vale un euro más. Entonces, por un euro más, 5 paquetes más. Me merece la pena. Lo único que esto tiene menos sabores. ¿Vale? Menos variedad que los Cheezys. Yo me he cogido el de Cheddar. Y está riquísimo. Estos son unas bolitas de queso tipo snack con cero carbohidratos. Es 100% queso. No tiene nada más. Nada más que queso. Que es como queso así seco, crujiente. Y está buenísimo. Nada que envidiarle a la Cheezys. Son más baratas. La marca es Cheese Pop. Igual os lo dejaré también en la cajita de información. Yo he probado solo la de Cheddar. Pero de verdad que está súper buena. Y bueno, es verdad que son caras. Son bolsitas pequeñitas. Y baratas no son. Pero está muy frica. Y yo ahora, por ejemplo, que estoy con la boca así que no puedo comer demasiado. Pues me hago a lo mejor una crema de verduras. Le pongo una bolsita de Cheezys por encima. Se queda así como... Le da un toque un poco crujiente. Pero no tan crujiente. Porque se pone un poquito blandito. Es como unos picatoches. Y está buenísimo. Y luego uno de vosotras me dio una receta de una sopa de cebolla. Que también la quiero probar. Que se lo pone a la sopa de cebolla. Para las ensaladas. Para comértelo viendo una peli. Para cualquier cosa. Me chifla. Y nada. Este es el cheddar como os digo. Probaré próximamente más sabores. Pero es que me ha gustado mucho. Me ha encantado. Bueno, de cosas físicas he terminado. No, no he terminado. Ese me queda lo más importante. Mi bolsera. Que estoy enamorada de ella. A ver, me voy a pedir charms. Charms. Me voy a pedir los charms. Los encantos. Me lo voy a pedir seguramente alguno de Aliexpress. Porque tengo muchas ganas de ponerle alguna cosita. Y, joder, Pandora es cara, ¿vale? Y entonces tampoco es plan, ¿vale? Y no he encontrado de ninguna marca así diferente. Porque, por ejemplo, para mi pulsera este. Si tengo yo a valor yo de una marca española. Que son muchísimo más baratos. Y tienen un montón de cosas muy monas. Que la marca es a tu lado. Y, pero de hecho, no he encontrado. Solamente lo he visto así en Aliexpress. Me los voy a coger. Me cogeré seguramente dos para ponerla más mona. Pero bueno. Es la pulsera esta de Pandora que es plana. Que tenía muchísimas, muchísimas ganas de tenerla. Y ha sido un regalito. Un regalito que me ha hecho mi marido. Me encanta. Tenía muchísimas ganas de tener esta pulsera. Me voy a coger, como os digo, dos chans de momento más aquí. Y hay auténticas monerías. Es planita. Y eso, los encantos son un clic. Así que, muy favoritísimo que se me olvidaba. Y otra cosa. Otra cosa que no me he dicho. Mis pelos. ¿Qué pasa con mis pelos? Pues también son mis favoritos. O sea, mirad qué volumen tengo. Hola. Estoy encantada con mi permanente sin amoníaco. Además, que me noto el pelo bien. ¿Sabes? Que no se me ve estropeado ni nada. Estoy contenta con mi permanente. Y ahora sí. Series y películas que hay aquí lo más grande. Perdonadme que se va a hacer el vídeo. Este no llevo ya veintipico minutos hablando. Como la loca. Aquí vais a ver cosas tan navideñas, ¿vale? Y antiguas. Porque ya digo que llevo dos meses. Y no puede ser que yo esté dos meses sin deciros los favoritos ni tres. Porque es que no puede ser. This is Us. La terminamos. Bueno, la terminamos hasta donde está. Y lo vuelvo a repetir. Lo vuelvo a decir. No hay serie más bonita, más emotiva y que te remuevan a las emociones que esta serie. Representa lo que es la familia. El amor en la familia. Las adversidades. Y un montón de cosas y un montón de historias bonitas que me encantan. Me encanta esta serie. Me encanta lo que significa, lo que representa. Y he llorado con esta serie lo más grande. Os la recomiendo. Está en Amazon Prime. Terminamos Madres. Mismo Madres 2. También me ha gustado mucho. También en Amazon Prime. Yo creo que la habéis visto ya casi todo el mundo. Bueno, ya sabéis que yo soy súper fan. Y me encanta la película y la serie española. Me gusta mucho apoyar la serie y el cine español. Que le pido hacer. Y a mí es que me encanta. Así que Madres 2. Os la recomiendo. Luego otra serie que me gustó mucho. Que es una serie, pero se puede asemejar a una película. Pero en realidad es una serie. Somewhere Between. ¿Vale? Me gustó mucho. Está súper entretenida desde el momento uno. Súper adictiva. Súper enganchosa. Y me gustó mucho. Así que os la recomiendo. Otra serie que me encantó. Un lugar para soñar. Me encantó. Caramelosa como las que a mí me gustan. Una historia muy bonita. Creo que tiene dos temporadas, si no me equivoco. Me la bebí. Yo sola porque salga y se me duerme. Así que me la bebí yo sola. Y me gustó mucho. Es la típica pastelosa romanticosa. Pero tiene cosas muy bonitas. Tiene la historia muy bonita. Me encanta él. Es que me encanta. O sea, es que me encanta el papel que hace él. Me encanta como es. Y me gusta mucho la serie. Luego vimos algunas películas navideñas con los chicos. Clónica de Navidad 1 y 2. Y La nochebuena es mi condena. La nochebuena es mi condena. Terminamos llorando los mayores. Papá y mamá terminaron llorando. Porque a pesar de ser la típica serie que ya sabe lo que va a pasar. De comedia y todo. Tiene un mensaje muy bonito de trasfondo. Y os lo recomiendo también que la veáis con vuestros niños o vuestras familias. Sobre todo cuando sea época navideña. Os va a encantar. Porque tiene eso. Tiene un trasfondo y un mensaje de fondo muy bonito. Vimos Sense8. O Sense8. No sé cómo se dice. Es una paranoia de serie. Es una paranoia de serie. Pero me gustó mucho. Al principio es verdad que me costó un poquito más cogerle el hilo. Pero me gustó mucho la unión que tienen entre ellos. Todo. Me gustó mucho. Y es verdad que es como de ficción así bastante paranoica. Pero a mí me gustó. Y yo sí os recomiendo que la veáis. El desorden que dejas. Otra española. Otra serie española. Esta no recuerdo de dónde era. Pero vamos. La hemos visto. Y nos gustó también muchísimo. Pues eso. Otra serie española. Con una trama así intrigante. Y pues eso. Pues que la veáis. A mí me gustan este tipo de serie. Otra española. Altamar. Bueno. Pues esta no sé si es nueva. Si es antigua. No tengo ni idea. Nos salió sugerida. Y dijimos. Venga. Vamos a verla. Y nos la vimos entera. Creo que son tres temporadas. Y es la típica. Pues también serie española. Como de intriga. Con una trama. De investigación. Que sea asesinato. Que si no sé qué. Pasa todo en un barco. En un crucero de lujo. Y bueno. Pues también está entretenida. Luego una serie que te diga. Wow. Qué pedazo de serie. Estoy enganchadísima. Pero bueno. Se puede ver. Echas un ratito. Y está entretenida. Yo la he visto. He visto todas las temporadas. Y no está mal. Otra serie. Los Bridgeton. No es que no sé muy bien. Cómo se escribe. Pero vaya. A mí me ha gustado mucho. Pero es que yo soy muy así. ¿Vale? A mí me ha encantado. Mi marido no ha visto nada. Habrá visto diez minutos de serie. Porque el resto lo ha dormido. Pero yo me la he tragado enterita. Otro. 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 Y el final y todo eso. Es que me chiflo. Me gusta mucho. Como he visto los libros están súper bien. Son cada uno de un hermano. Tengo entendido. Y bueno. Pues a mí me ha gustado mucho la serie. ¿Qué queréis que os diga? Si os gustan las típicas series así. Pues bueno. Pues verla. Está todo el mundo con el duque. Y con esta serie que no caga. Y a mí me ha gustado. Está entretenida. Otra serie. Cobra Kai. No daba un duro por esta serie. Yo no soy de Karate Kid. Ni nada de eso. Cobra Kai. Es la consecución de las películas de Karate Kid. Pero en serie. Me la recomiendo a mis amigos. Verla. No sé qué. Que os va a encantar. Bueno. Pues hemos estado enganchados. Nivel máximo a esta serie. Son los mismos protagonistas. Que Karate Kid. Así que si soy fan. La tenéis que ver. Yo supongo que la habréis visto. Ya si soy fan. Pero bueno. Son los mismos protagonistas. Pero de mayor. ¿Vale? Y es como una secuela. Y a mí me ha gustado muchísimo. Me ha enganchado muchísimo. Y la recomiendo al 100%. Tanto a mi marido como a mí. Nos ha encantado. Así que. Eso. Pasan cosas súper impactantes. Que te dejan así con ganas de más. Y bueno. La verdad es que es genial. No sé si son dos temporadas o tres. No me acuerdo. Nosotros lo hemos visto todo ya. Hemos terminado con la serie. Al momento. De momento lo que hay publicado. Vaya. Me a quien lo referí. Bueno. Caí en las redes de Aulandes. Madre mía. Con Aulandes. La que. Es que todo el mundo está con Aulandes. Que no caca. Yo intenté verla cuatro o cinco veces. Y no era capaz de pasar el primer capítulo. No era capaz. No era capaz. Bueno. Dije. Venga. Le voy a dar una oportunidad. Es decir. Que a partir del capítulo de la boda. Que no sé si es el seis o el siete. Se pone la serie muy interesante. O sea. La primera temporada. Cuando llegué a la boda ya. Me la bebí. Fue como guau. Bebida enterita. Me encantó la historia. O sea. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. La primera temporada brutal. Luego ya. La segunda. Se me hizo lenta. La tercera. Bueno. En fin. Y estamos terminando la última. No sé si en la quinta. Creo que. Estamos con la última. Creo que en la quinta. Pero ya. No estoy tan enganchada. Como en la primera temporada. No sé qué me ha pasado. Pero. Como os digo. La primera temporada. Me costó. Empezarla. Cuando la empecé. Me enganché. Pero luego. La resta temporada. Para mi gusto. Se hace. Muy pesada. Las historias. Se hacen bastante pesadas. Pero bueno. Yo sé que hay muchos fans de Outlander. Así que. Bueno. Pues. Pues nada. Si queréis. La podemos comentar. Juntas. Porque. Porque si. Está muy bien. Yo la recomiendo. Pero es verdad que. Hay ciertas temporadas. Ciertas partes. Que a mi. Se me ha hecho. Un poquito. Lenta. Y pesada. Pero bueno. Ahí os lo dejo. Contadme que tal. Si la habéis visto. Si estáis enganchados. Yo sé que. Esta serie. O la amas a nivel máximo. O la odias. Hay dos extremos. Un término medio. Que es como yo estoy. Es poco. Pero bueno. Yo estoy en plan. Si. Me encantó la primera temporada. Luego ya. Como que ha ido en decadencia. Y bueno. La última. Todavía no la ha terminado. Así que ahí no os puedo decir. Contadme vosotros. De qué equipo sois. La amas. La odias. O estáis en medio. La caza. Vimos. La caza. Bueno. Estamos. Viéndola de ahora. La que están emitiendo ahora. Que va. Por capítulo. Que me dan coraje. Que no vea. Porque yo soy de beberme la serie en un día. Y aquí tengo que esperar. Que salga el nuevo capítulo. La están echando. Creo que es la primera. Yo la veo en el stick este de Amazon. Que me compré. En el TV Stick este. El Fire Stick de Amazon. Y muy bien. La primera era la caza a monte perdido. Me flipó. Me encantó. Os la recomiendo muy bien. También española. Y muy buen reparto. Y muy buena trama. Me gustó mucho. Y la segunda. Estamos ahora. En ello. No la hemos terminado. Me da pena. Porque no está teniendo nada de éxito. Porque compite con la serie esta turca tan famosa. Y me da mucha pena. Que no la van a renovar. Porque no está teniendo éxito. Y es que me encanta. Esta serie es. Una pasada. Así que os la recomiendo. Que la veáis. La primera es la caza. Monteperdito. Y la segunda es la caza. Tramontana. ¿Vale? Os la recomiendo muchísimo. Y más si os gusta el cine español. Y la serie española como a mí. Vimos Emily en París. Está entretenida. Pero la verdad es que tampoco es que me haya enganchado. Decir. Que enganche tengo de la serie. Se ve bien. Se ve rápido. Es un capítulo muy liviano. Muy rápido de ver. Muy. De entretenerte. Pero no tiene una trama de engancharte. Por lo menos a mí. Lupin. Me encantó. También me la viví. Me encantó. No daba un duro por esta serie. Me la recomendaron también mis amigos. Y me encantó. La verdad. Para que os voy a engañar. Engancho mucho la historia del muchacho. Engancho mucho cómo hace las cosas. Y a mí me ha gustado mucho. Hemos terminado Pequeñas Coincidencias. La nueva temporada que ha salido. Pues bueno. Muy entretenida. Es una serie también española. Pues una tipo comedia. Romántica. A mí me ha gustado. Porque están los dos chalados perdidos. Tienen puntazos de humor. Y a mí. Pues de vez en cuando me gusta ver una serie. Y reírme. Y olvidarme de todo. Y no tener que pensar en nada. ¿Sabéis? Una serie simplemente de que te rías. Tipo. La que se avecina. Tipo. Serias de humor. Pues a mí me gusta. Y esta serie. A pesar de que está chula. De que es una comedia romántica. Pues tiene unos toques de humor. Muy divertidos. Que a mí me encantan. El baile de la ribélula. También me ha gustado mucho. También me la he bebido. Es como una amistad de dos personas. Totalmente opuesta. Totalmente diferente. Pero amigas hasta el final. Y lo malo es que te deja con un final un poquillo. Que ya si la veis me entenderéis mal. Pero bueno. La serie me ha gustado mucho. Y me ha enganchado muchísimo. No quiero entretenerme demasiado. Porque llevo ya mucho tiempo con el vídeo. Pero bueno. La recomiendo. Hemos visto detrás de sus ojos. Me ha encantado. Me la he bebido. No me la terminé en un día. Porque me iban a dar las 4 de la mañana viendo la serie. Pero la vi en dos días. Detrás de sus ojos. Chulísima. Es como una película de Antena 3. ¿Vale? ¿Para qué nos vamos a engañar? Es que da la sensación de que estás viendo una película de Antena 3. De estas de Mediodía de las Malas. Pero con su aquel. Pues esta serie me da esa sensación. Pero a pesar de eso me ha gustado mucho. Me ha enganchado. Y el final también es apotésico. Que es que no te lo esperas. Yo por lo menos no me lo esperaba para nada. Y me ha encantado. Luego hemos visto. Porque me quedan dos. Ya termino. Seguro me he visto más. Y no están apuntadas. Pero bueno. Hemos visto Bajo Cero. Una película también española. Está entretenida. Es un poquillo lenta. Es un poquillo lenta. Pero está bien. Está entretenida. Y yo hasta solté alguna la gribilla. Está muy bien. Me gusta. Es para pasar un ratito de hora y pico también. Ah. No lo tengo que apuntar. Pero que no se me olvide. El monólogo odio. De Dani Rovira. Recomendadísimo. Un mil. No un cien. Un mil. Tenéis que verlo. Está en Netflix. Y es un monólogo de una hora y veinte. Una cosa así. Y me encanta. No puede tener este hombre más arte. Malagueño, ¿eh? No es por nada. Orgullosísima de ese malagueño. Me encanta. Me encanta como empieza. Me encanta como termina. Me encantan los puntazos. Me he reído mucho. Se me ha hecho cortísimo. Y me encantaría verlo en persona algún día. Y ya por último. Lo que estoy viendo ahora mismo. Madre. No hay más que dos. Me las recomendasteis vosotros por Instagram. Una chica por Instagram. Es mexicana. Y está muy divertida. También. Bueno. Divertida y normal. No es una comedia, ¿vale? Pero bueno. Tiene puntazos. Tiene cosas. Y creo que la serie promete. No la he terminado todavía. Pero creo que promete. Y no voy a contar de qué va. Porque es que si no. No tiene gracia. Y os hago después un spoiler que no vea. Pero que está entretenida. Que si no tenéis serie algún día. Y os apetece. Os la podéis poner. Porque está muy chulo. Y nada más, familia. Hasta aquí el favorito de hoy. De este mes. ¿Qué os parece? Me he pasado, ¿no? Espero que os guste. Yo estaba deseando de grabároslo. Y ya os digo que. Espero que no me pase más. Esto de estar dos meses sin hacerlo. Porque no puede ser. Sé que estos vídeos os gustan. Y nada más. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte. Si te ha gustado. Si te gustan este tipo de recomendaciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.